Luis Carlos, fueron dos actos de toma de posesión que se realizaron esta tarde en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República con la presencia del presidente Laurentino Cortizo y también del vicepresidente. El primer acto de toma de posesión fue con Federico Alfaro Boy, quien asume como el nuevo ministro de Comercio e Industria. Hay que señalar que Federico Alfaro ya había asumido cargos como presidente de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tucumán, lo que ocupó del 2021 al 2022 y también como vicecanciller de Panamá entre los años 2019 y 2020. El otro acto de toma de posesión fue con el ex ministro de Comercio e Industria, quien fue nombrado como embajador de Panamá en Estados Unidos. Esto se da luego de esa designación dada por el presidente de la República. En este acto también participaron la ministra de Relaciones Exteriores y otros funcionarios públicos. El reporte de Mereis Racine, TVN Noticias.